¡Llegamos! ¿Estás listo para una aventura épica? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Me muero por montarme en el Fast and Furious Supercharged. ¡Pues vamos, mi amor! Aquí hay tantas cosas para ver y disfrutar. Donde quiera que vayas, te encuentras cara a cara con los personajes de tus aventuras favoritas. Hasta podemos convertirnos en magos, aunque aún no lleguemos a ser Harry Potter y viajar hasta el mismísimo Hogwarts. ¡Wow! ¡Es increíble, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Gryffindor. Yo soy Slytherin. ¡Ok! Vive la emoción de tus historias favoritas en Universal Studios Florida y Islands of Adventure. La aventura te espera en unas vacaciones épicas en los parques temáticos de Universal Orlando Resort. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.